Siendo cariño, ser un desastre contigo Y hacerlo a veces todo mal Siempre has perdido, darlo todo por perdido Y se nos va a hacer al final Y una vez más, siento que vuelves junto a mí al despertar Y me vuelvo a preguntar Si la noche es tan larga Que me impide escapar Que cuando llores, cuando mueran las flores Y nada vuelva a ser igual No tengas miedo Moriré por ser nuestro invierno Será el momento de acabar Y una vez más, siento que vuelves junto a mí al despertar Y me vuelvo a preguntar Si la noche es tan larga Que me impide escapar Que me impide escapar Que me impide escapar Y me vuelvo a preguntar ¡Suscríbete al respecto! Y una vez más, siento que duerme junto a mí al empezar Y me vuelvo a preguntar si la noche es tan rara que te impide escapar ¡Suscríbete al canal!